¿Sabes cómo tocarte? En el mes rosa te enseñamos cómo hacer. ¿Cómo realizamos el autoexamen mamario? Tiene dos partes, una parte pasiva y una parte activa. En la parte pasiva lo que vamos a hacer es nos vamos a poner enfrente a un espejo con el torso desnudo y nos vamos a mirar primero las mamas con los brazos abajo. Una vez que terminemos de mirarlos con los brazos abajo, ¿qué vamos a ver ahí? Las irregularidades, la alineación de los pezones, que no hayan hundimientos o que no haya abombamientos salidos, retracciones. Y una vez que la miramos, vamos a levantar los brazos y hacemos lo mismo con los brazos arriba. Nos volvemos a mirar las mamas en el espejo. Después de terminar de vernos, nos ponemos las manos en la cintura y los codos hacia adelante y las dejamos caer. Una vez que caigan, si hay algún tipo de retracción o algún tumor, va a retraer, entonces una mama se va a quedar más tirante que la otra. Eso lo tenemos que hacer una vez al mes, desde los 20 años en adelante y tiene que ser posterior a nuestra menstruación. En la parte activa, vamos a revisar cada una de las mamas. Entonces, si vamos a revisar la mama izquierda, vamos a levantar el brazo izquierdo y con la mano derecha, desde el pezón hacia afuera, en el sentido de las agujas del reloj, tocando con los pulpejitos, vamos a ir recorriendo toda la glándula mamaria, la recorremos toda, toda, vamos palpando, debajo, vamos hacia el pectoral también y nos vamos hacia la axila. En la axila vamos a tocar también que no haya ningún tipo de pelotita ni nada. Y lo mismo se repite en la otra mama. También se puede hacer de manera circular, siempre con el brazo arriba acá, no lo levanto porque se estira, sino bien ahí, de manera circular, desde el pezón hacia afuera o desde arriba hacia abajo, también con los pulpejitos. La mayoría de los nódulos palpables en personas jóvenes son nódulos benignos, así que tranquilas, pero apenas se palpan algo, deben consultar para evaluar toda la causa. Gracias por ver el video.